¿Qué tal estilocatas? Bienvenidos a su canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en este video vamos a hablar de cómo beber. ¿Cómo debe beber un caballero? Un caballero bebe por placer, por gusto, pero no por necesidad de embriagarse. Eso es algo que debe quedar muy claro. Hay que beber como James Bond, por ejemplo. James Bond es sinónimo de bebida fuerte, como lo es con los dispositivos más avanzados tecnológicamente. Es un hombre que se toma el tiempo entre aventuras peligrosas para disfrutar de los placeres simples de la vida y con una línea icónica, sacudido, no batido. Por ejemplo, a continuación, les dejo una serie de consejos que James Bond nos ha dejado para que aprendamos a beber como todo un caballero inglés. Ninguna bebida seria debe consumirse bajo el sol brillante. Las aceitunas deben evitarse a favor de la cáscara del limón. Y por supuesto, un martini debe agitarse sin batirse. Para ordenar un martini o cualquier cóctel con estilo, hay que usar la jerga adecuada y entender qué significa. Por eso, primero, debes conocer todas sus opciones. En este caso, debes conocer lo básico de un martini. Un martini clásico o estándar está hecho de ginebra y vermut y decorado con una aceituna u oliva. Si deseas apegarte más al agente 007, pide vodka en lugar de ginebra y elige la marca del licor. Debes indicar de forma específica la marca del licor que deseas en el martini. Por ejemplo, un box. De no ser así, te darán por defecto la más adecuada que refiere la marca. La barra de un bar tiene un encanto especial. Además, es uno de los lugares en que un caballero vestido con un buen traje luce más. La barra es un lugar preferido por James, como lo hace en la película Casino Royale. Además, la barra es un lugar privilegiado. Le permitirá observar al barman, conocer mejor su trabajo y ampliar su cultura del licor y la coctelería. Evite los tragos o cocteles muy coloridos y dulces. El estilo y la masculinidad están en la sobriedad. Un hombre como Bond sabe bien esto. De manera que no solo mantiene el gris en su actuendo, también en sus bebidas. Por lo general, la coctelería dulce y extravagante se reserva a un día en la playa o al paladar femenino. Un caballero sabe que los sabores fuertes caen mejor a su paladar porque ya lo ha educado. Así que acostúbrese a los aromas y texturas del licor. Una buena bebida está pensada para el deleite, no para el exceso. Disfrute de sus bebidas, pero también de los aperitivos, de la compañía y las pláticas. Nunca debe ser su objetivo el alcoholizarse o lo estará haciendo todo muy mal. Esto es todo lo que tenemos que decirles a ustedes hoy por hoy acerca de cómo beber tal como los caballeros que somos. Esperemos que este video les sea de utilidad. Y les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire. Y el renglón de únete, púlselo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias.